Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar este espacio de mentoría donde vamos a estar ayudando a tres de nuestros estudiantes que son parte de nuestro workshop de elaboración de artículos científicos con el apoyo de la inteligencia artificial. Y para esto pues vamos a tomar los ejemplos reales de nuestros participantes para que así ustedes puedan ver todo el proceso, entender cuáles son las correcciones que debemos de realizar en el proceso de diseño para luego cuando ya empecemos a generar los textos utilizando la herramienta site, el chatbot site, podamos pues no tener inconvenientes. Recordemos que es muy importante y lo he mencionado repetidas veces que las distintas herramientas de inteligencia artificial no van a hacer el trabajo completo por nosotros. Además si nosotros no entendemos, no le damos la información correcta, no le damos los temas delimitados, no formulamos adecuadamente los objetivos o de repente le damos información errónea, pues lo más probable es que cualquier chatbot, no siempre site, va a generarte errores o se va a colgar o no va a funcionar. Ahora, no es tanto en que la herramienta no funciona, sino en la forma como estamos entregándole la información y eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta porque por veces nos puede ganar el entusiasmo y decir, bueno yo le pongo los datos y espero que todo me genere automáticamente con tan solo colocarle la información que yo considero que es la adecuada. Bueno, pero partimos aquí del mismo hecho de que cuando uno hace un trabajo de investigación, necesitas tener claro que lo que quieres investigar, delimitar tu tema y esto la herramienta te puede ir ayudando en el proceso, pero tal vez a veces hay cuestiones entre en que las variables no se relacionan. Supongamos que yo quisiera medir o investigar sobre el sueño versus chat GPT, entonces a alguien se le ocurre eso y dice yo quiero investigar a ver si chat GPT influye en el sueño. De repente no hay nada de información o no tiene ninguna relación o cualquier circunstancia que pueda pasar y nosotros podemos pensar que el error es de la inteligencia artificial que no nos generan los resultados cuando en realidad es del planteamiento del tema. Si nosotros hacemos esto de manera tradicional y buscamos información de manera tradicional, lo más probable es que no encontremos mucha información. Lo mismo pasa con la IA, cuando tú le entregas información donde tal vez no lo haya, donde tal vez no haya sentido o no haya relación entre las variables, lo más probable es que no te entregue información o que te muestre un error. Entonces tenemos que tener en cuenta estas consideraciones para que así no pensemos que es falla de la IA o es falla de la herramienta o es que simplemente tomé una capacitación que no me sirve. Cuando en realidad tenemos que tener la paciencia de poder analizar la información que estamos entregándole para que así tengamos buenos resultados. Ok, y lo otro es que cuando ya generes este borrador, cuando ya tengas este documento, debes estar dispuesto a saber que tal vez una parte de la información que se ha generado allí, tienes que quitar algunas fuentes. No todas van a ser de Scopus, no todas van a ser de Web of Science, a pesar que se lo pidas. O tal vez de repente va a haber información que no te va a servir. Y eso no significa que la IA no sirve en este proceso. Recuerda que ya en la siguiente etapa te toca a ti adaptarlo al formato de una revista. Y entonces tienes que de alguna forma realizar tus tareas de manera tradicional, alimentar con más información a través de la búsqueda o de utilizar Chatboots para que te generen resultados. Entonces el otro camino es ese, pero no caigamos en pensar que la IA nos tiene que dar sí o sí resultados de base de datos exclusivas o de solamente un tipo de base de datos. Hace unos días un profesor me decía que de Gerardo está bien la capacitación, pero yo quiero un artículo donde me traiga fuentes de solamente Scopus y Web of Science. Porque a mí me piden de ese tipo de base de datos. Pues a pesar que se lo puedas pedir a Site o cualquier Chatboot, no va a ser exclusivo de solamente esas bases de datos. Te va a traer de otras bases de datos. Y lo que nos toca a nosotros, ¿qué es? Revisar. Pero no es que yo le digo, traeme de Scopus y siempre lo va a traer de Scopus. Algunas se las traerá, tal vez otras no. Me toca revisar. Esa es la tarea que hay que hacer. Pero lo que quiero que veas como beneficio es el siguiente. La actividad tradicional de hacer investigación toma más tiempo. Y eso tú lo sabes. Hacer búsqueda de información, análisis de los artículos, lectura de los artículos, deducción de lo que has encontrado en los artículos y todo eso, organizarlo. Te puede tomar días, semanas, meses. Versus lo que aquí estás haciendo es generar instrucciones que a veces fallan. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos entregando la información adecuada y que tenemos que validar siempre y corregir y que te toma un día. ¿Sí? O tal vez dos. Pero versus el tiempo que tienes con las actividades de investigación tradicional. Que eso no significa que hay que evitarlas o omitirlas o ya reemplazan la actividad tradicional. No, se van a complementar. Pero eso es lo que quiero que tú veas. ¿Sí? Para que así comprendas que los procesos de diseñar un artículo científico y generarlo con la IA no es de un clic y no es todo creado por la IA. ¿Ok? Dicho todo esto y aclarado, pues vamos a empezar ya con la actividad para poder hacer el ejercicio completo. ¿Ok? Listo. Entonces, recuerden que aquí nosotros tenemos que estar dispuestos a intentarlo. No esperar o pensar que la IA tal vez no lo haga si no lo intentamos. Hay que hacerlo directamente. ¿Ya? Muy bien. Vamos a empezar ya con María. María está por aquí. Voy a activarte tu micro. María. Hola María, ¿qué tal? Hola. María, ¿me escuchas? ¿Puedes activar tu micro, por favor? Muy buena noche, doctor. Buena noche, compañeros. Lista para aprender este tema que me interesa bastante. Excelente, María. Bien, mira, vamos a hacer el ejercicio completo desde el diseño del artículo hasta luego el proceso de selección de la revista y qué es lo que tienes que continuar realizando ya después de que se ejecuta todo este proceso. Bien, como saben, todos tienen acceso, todos los que han comprado el workshop tienen acceso a PaperEye y PaperEye les va a permitir generar las instrucciones para luego colocarlas en un chatbot, en una herramienta de inteligencia artificial. Vamos a colocar acá el nombre de María y vamos a poner aquí el tiempo que sería más o menos abril de 2024. ¿Y cuál es el tema que has planteado, María? Cuéntanos un poquito. Este, no apagues tú este micro para que vayamos conversando y vayamos construyendo en este proceso. ¿Ok? Listo, María. A ver. Ahí está, ahí está. Doctor, mi tema es contaminación con plomo en estudiantes de la Universidad de Arte. ¿La Universidad de Arte está aquí en Perú, en algún otro lugar? Sí, en Diego Quispetito de Cusco. En Cusco ya, ok. Miren, hay un detalle acá, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una investigación, lo que tenemos que ver es si las variables de estudio, ¿sí? Buscar cuáles son esos vacíos temáticos. Pero si nosotros lo delimitamos mucho a una universidad, es como si tú le dijeras a la IA, búscame trabajos de investigación que se hayan hecho en la Universidad del Arte sobre ese tema. Y obviamente van a haber o pocos o tal vez nada. Entonces, como tema, no hay que delimitarlo por un área específica ni por una institución. Porque si lo delimitamos mucho a eso, estamos generando que cuando busque los vacíos temáticos, no los encuentre. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que busque vacíos temáticos en la institución, donde queremos investigar. Pues, ¿qué podemos hacer acá? Decirle contaminación con plomo en estudiantes universitarios. Ya, doctor. Podemos plantearlo ahí. ¿Por qué? Porque es que la lógica va casi a esto, ¿no? Yo quiero saber qué tanto se ha investigado, qué se ha investigado al respecto sobre la contaminación con plomo en estudiantes universitarios a nivel del mundo, ¿sí? Y ya después, ¿por qué lo que queremos es justificar si mi tema realmente justifica a que se pueda continuar o a que se pueda convertir en artículo? ¿Ya? Entonces, aquí hay un detalle. Para todos, no hay que delimitarle por institución. Para que así en los vacíos temáticos sea mucho más, mucho mejor. ¿Ya? Ok. Entonces, ahora colocamos aquí el tema delimitado, pero sin llegar hasta el tema de lugar. Y ahora le damos ejecutar por un 1, 2 y 3. En la casilla 7 todavía no llenamos nada. ¿Sí? Lo saltamos y nos pasamos a la casilla, al pron número 1. En este pron número 1, ¿para qué sirve? Para que nos diga si lo que queremos investigar, qué tanto o qué sugerencia nos puede dar. Ya que hemos hecho una modificación aquí en el pron y lo que vamos a hacer con site es lo siguiente, ¿sí? Primero, vamos a pedirle a site que nos busque información que tiene sobre la variable que vamos a investigar. Contaminación. Complomo. Complomo. Así nada más. Yo le pongo una de las variables, ¿para qué? Para que me busque información y saber si tiene algo de información al respecto. Y eso le permite al chat, pues, programarse para saber qué tipo de información va a buscar más adelante. Y yo poder también corroborar si la información que me está encontrando encaja con lo que yo estoy buscando. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, voy a colocar, vamos a poner sobre este liderazgo empresarial. Ya, ok, yo le puedo colocar el término y voy a buscar qué definiciones hay sobre ese tema y así poder más adelante alinear todo lo que voy a estar pidiéndole que me traiga como información. Entonces, acá me dice, mira, la contaminación con plomo es un problema ambiental y de salud pública significativo. El plomo es un metal pesado, me da descripciones, me da fuentes y me está corroborando que tiene información, que en su base de datos de site tiene información. Ok, listo. A partir de ello, porque ya lo estoy programando de alguna forma al chatbot para que me traiga información de esa área temática, ahora sí voy a colocar el PROM 1. ¿Cuál es el PROM 1? Reformular el tema de investigación. Copiamos el PROM. ¿Listo María? Acá y pegamos. Hemos hecho una modificación aquí en el PROM para que ya no solamente te sugiera un nuevo tema, sino te sugiera tres temas. De tal manera que sí tengas opciones para elegir. Y con esas opciones vamos a seleccionar una y luego continuar con el proceso. ¿De acuerdo? Entonces, esperamos unos segundos. Y aquí está. Entonces, acá, con el tema que yo le he dado, así tal cual, me ha identificado la variable independiente, contaminación, la variable dependiente, niveles de plomo, organismos, estudiantes universitarios. Ahora, ¿qué me propone como nuevos temas? De repente, los temas no están relacionados. Aquí, por ejemplo, no me he relacionado temas. Entonces, vamos a actualizarlo. Porque lo que yo voy a buscar acá es que me sugiera temas nuevos, pero considerando las variables que le hemos asignado. Ahí está, mira. Hace un ratito me salió un error. Me salieron otros temas. Ahora, yo le estoy pidiendo, le he dado la opción de actualizar. Y acá me da esa sugerencia. Acá lo que me dice, mira. Si quiero ver si hay relación entre las variables. Por eso, cuando tú eliges un tema, lo que hay que ver es si ese tema realmente tiene relación entre las variables. Y acá me dice, mira. La contaminación de plomo puede tener efectos directos en la salud de los estudiantes universitarios. Lo que establece una clara relación entre la variable independiente y la variable dependiente. Efectos en la salud. Entonces, ya me está dando ideas de cómo reformular mi tema. Efectos en la salud de los estudiantes universitarios. ¿Ok? Y luego, la modificación que hemos hecho ahora es que me proponga tres temas. Para luego yo tener más opciones para elegir. El primer tema que me propone es con solamente una variable. Y acá le digo, me sugiere exposición de plomo en el campus universitario. Ya, bueno, no me gusta tanto. La segunda, el segundo tema. Niveles de plomo en la sangre en estudiantes universitarios. Ah, es otro tema que me sugiere con dos variables. Y con tres variables, dos independiente, dependiente e interviniente, me sugiere esto. Conocimiento sobre riesgo de la exposición de plomo, medios de protección y acceso a la información. El dos me interesa, doctor. Entonces, si te das cuenta, el tema que tú tenías, que estaba planteado como solamente contaminación con plomo en estudiantes universitarios, ahora lo estás reformulando a este punto. Sí, niveles de plomo en la sangre en estudiantes universitarios y rendimiento académico, ¿podrías cruzarlo? Con los dos, ¿podría ser o no? Sí, podría ser. ¿O solamente en la salud? Solamente en la salud puede ser. Solamente en la salud, ¿ok? Entonces, podríamos plantearlo así. Entonces, la idea que aquí es, no es tanto que tú copies y pegues del resultado, sino que te dé ideas para poder luego mejorar el planteamiento de este tema. Entonces, acá la vamos a colocar. Puede ser impacto, contaminación de plomo en la salud de estudiantes universitarios, ¿ok? O le colocamos aquí, la contaminación de plomo en la salud de los estudiantes universitarios. Ya, vamos a plantear el asunto. Entonces, actualizamos los proms y luego copiamos el tema y lo volvemos a aplicar para ver qué resultado hay. Gracias. 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 Mira, impacto de la contaminación del plomo en la salud mental o en la salud de los estudiantes universitarios. Relación entre la contaminación del plomo y la calidad de vida de los estudiantes universitarios. Influencia de la dieta en la... Entonces, aquí te ha dado otras opciones todavía. ¿Nos mantenemos con la 1 o en la salud mental o en la salud física? Nos mantenemos con la salud nada más. Con la salud nada más, ¿ok? Listo. Yo creo que ahí ya hemos validado un poco. Entonces, corrección aquí, María. No delimitarlo a una institución, ¿sí? Y verificar que el tema realmente con las ideas que yo pueda obtener de acá es para al final tomar la decisión con cuál de esos temas me voy a quedar. ¿Sí? Listo. Sí, doctor. Gracias. Perfecto. Ahora vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es, este tema de investigación, quiero saber en la literatura científica qué tanto es investigado sobre el tema. ¿Qué resultados de investigaciones hay? ¿Qué recomiendan los investigadores? ¿Sí? Entonces, vamos al PRON2 y copiamos. Y ya está. ¿Ok? Recuerden que Site es una herramienta de pago. Estamos utilizando, los que ya han entrado al workshop, pues tienen acceso por siete días. Después de esos siete días, pueden ustedes crearse una nueva cuenta por siete días más y así pueden irlo trabajando. O si no, pues lo quieren, pueden comprar la herramienta, pero no es obligación comprarlo. ¿Ya? No existen herramientas gratuitas que les permitan hacer este trabajo. Hasta el momento no hay. ¿Sí? Entonces, acá, mira lo que me dice. Dice, vacío temático 1. Impacto de la contaminación de plomo en la salud mental de estudiantes universitarios. Existe una falta de estudios que aborden específicamente cómo la exposición afecta en la salud mental. Relación entre la contaminación de plomo y la calidad de vida, influencia de la dieta. Vamos a... Inclusive yo le puedo acá pedir continuar o dame cinco vacíos temáticos más. Para tener más opciones, a ver. Efectivamente, ahora estamos utilizando Site porque ya Perplexity no me está dando buena información. Entonces, tenemos que enfocarnos en esta herramienta que nos da fuentes mucho más confiables. Y recuerden que las fuentes que nos salgan, pues hay que darle clic, pasar el mouse por la fuente para verificar si son enlaces o son artículos linkeables. O sea, que me abra el artículo como tal. Mira, el vacío temático número 5 dice, mira. Dice acá, percepción de los estudiantes universitarios sobre la contaminación con plomo y sus efectos en la salud. Se requiere investigación que analice la percepción que tienen los estudiantes universitarios sobre la contaminación con plomo y cómo esa percepción puede influir en sus hábitos y preocupaciones relacionadas con la salud. Comprender la percepción de los estudiantes podría ser clave para diseñar estrategias educativas y concientización efectiva sobre los riesgos de posesión del plomo. Entonces, si yo le doy clic acá en Rivera. Tiene el impacto de la contaminación en la organización de sus objetarios. Podría ser esta opción. ¿Ya podría ser esta opción? Yo creo que sí. Entonces, estamos con el vacío temático número 5. Ahora sí. Vamos entonces al siguiente pron, al del objetivo. Vamos acá, copiamos. Y le decimos que traiga el vacío temático. Como le hemos podido en dos partes, le podemos copiar el título para no confundirlo. Ahí está. O si no, si es que nos salió todo en un solo bloque, pues solamente colocamos el número. Si nos ha salido en dos bloques, es preferible colocar el título para que sí lo pueda generar adecuadamente. Entonces, como tú vas a hacer una revisión sistemática, la propuesta que te hace aquí, SIDE, es la siguiente. Te dice, identificar las principales preocupaciones de los estudiantes en unitario respecto a la contaminación con plomo y sus efectos en la salud. El objetivo aborda directamente el vacío que es por las mismas temáticas, las operaciones y creencias y preocupaciones. ¿Ya? Puede ser este de acá. Y acá me da una sugerencia de cómo se podría ejecutar esta investigación, este objetivo. Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes en unitario sobre la contaminación de plomo y sus efectos en la salud. Y el otro es explorar las actitudes y comportamientos frente a la contaminación con plomo. Yo creo que podría ser esto, ¿ya? Pero tenemos que hacer algunos ajustes en el objetivo, ¿ya? Cuando tú tengas para este paso de objetivo, cuando te genere este resultado y no estés muy de acuerdo con la formulación del objetivo, pues no es que lo vas a copiar tal cual. Lo vas a seleccionar, a remarcar y te vas a paper ahí y aquí en la casilla 7 pegas y lo que tú consideres de hacer modificaciones, las haces. Porque luego en el PROC número 4 vamos a validar si ese objetivo está bien formulado o no. Pues acá sería identificar las preocupaciones de los estudiantes en unitario respecto a la contaminación con plomo y sus efectos en la salud. ¿Podría ser eso o podría ser identificar los efectos de la contaminación con plomo en la salud de los estudiantes universitarios? Así es. Podría ser así, ¿ya? Ojo que esta formulación depende también ya del investigador que pueda hacer las modificaciones, ¿no? Significar los efectos de la contaminación con plomo en la salud de los estudiantes universitarios. Recuerda que como es una revisión sistemática, ¿qué es lo que estás haciendo? O como es una revisión bibliográfica, ¿qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es, de este tema de investigación, quiero saber cuántas investigaciones se han hecho y qué dice cada investigación respecto a este punto. Ah, sobre los efectos. La investigación 1 de repente dice que es leve. La investigación 2 dice, no, es muy fuerte porque ha generado tal, los resultados acá lo dicen. La investigación 3 dice tal, tal cosa. Entonces ese es el trabajo que de alguna forma tú vas a hacer como artículo científico, ¿ok? Entonces, hacemos la modificación del objetivo, actualizamos los prompts y continuamos con el proceso. Recuerden, lo que te genera SAID, tú lo tienes que validar. Algunos de repente lo habían comprendido como que todo lo que me genera SAID, lo copio y lo pego y ya está. Y muchas veces, pues no siempre te va a generar un resultado. Otros de repente copiaban todo el... y todo eso no es el objetivo. El objetivo es este nada más. Aquí es la justificación, ¿sí? Y cómo es que se ejecutaría este objetivo. Por eso algunos copiaban todo. Y cuando copiaban todo, le salía error en las siguientes partes. O de repente el objetivo no estaba bien formulado, entonces le salía error. ¿Ya? Actualizamos los prompts y nos vamos ahora. Ya se activa el prompt número 4. Validamos el objetivo. Vamos a chequear. Vamos a validar acá. Y esperamos unos segundos que cargue. Ya está. Hay veces en el que a veces no me llena todos los ítems. Me llega hasta el número 5. Hay que actualizar nada más el prompt con esta opción y volver a generar. Si por algún motivo no te genera nada, no pasa nada, regresamos al punto 1. Que es que tal vez el tema no se había formulado, la relación entre las variables no es la adecuada, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ten en consideración esto y evalúa y compara el tiempo que te demanda. Yo sé que algunos quieren todo en un minuto, pero eso no se va a hacer en un minuto. Pero te va a tomar menos tiempo a diferencia de lo que se hace de manera tradicional. Entonces mira lo que me sugiere. Me dice, el objetivo es ser claramente, es relevante, es específico, es factible, es original, es consistente. Y aquí me propone este objetivo. Ojo, es una propuesta que tú como investigador vas a decidir si la tomas o no. ¿Sí? Acá me dice, mira, identificar las medidas preventivas y la intervención efectivas para mitigar los efectos de la contaminación con plomo en la salud de los estudiantes universitarios. Desde mi punto de vista, no creo que me aporte este objetivo. Porque si tú lo eliges, significaría que, pues en los trabajos de investigación, que tienen que ser en su mayoría propuestas o investigaciones aplicadas para poder saber cuáles han sido las medidas preventivas. Y de repente, si me voy a poner a buscar, tal vez voy a encontrar pocos artículos. Entonces no me conviene este objetivo. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo le puedo pedir aquí, en base, en base al texto anterior, dame tres objetivos similares. Puedo pedirle eso, que lo deseo, para tener ejemplos, a ver, e ideas. Mira, acá me sugiere esto, identificar las creencias y conocimientos de los estudiantes sobre la contaminación con plomo y sus efectos en la salud. ¿Con cuál de esos objetivos te interesaría, María? ¿Con el que estábamos trabajando nada más, doctor? No sé de acá, yo no. Ok. No. Ok, entonces, al haber validado el objetivo y que ha cumplido con todo, entonces me quedo con ese. Si veo por aquí que alguno me dice que no cumple, entonces allí me da una sugerencia distinta que la puedo considerar. Pero no necesariamente el que me genere el objetivo así tal cual, yo lo voy a tomar. Porque recuerda que tú estás haciendo un trabajo de investigación con apoyo de la IA, pero la IA te está dando sugerencias que luego tú tienes que corregir. Entonces, si tú solamente copias lo que la IA te dice y lo pegas ahí nada más, de repente no tiene coherencia, no hay sentido lógico, ¿no? Entonces, al parecer, con la validación cumple con todo. Entonces, ya no tendría por qué elegir otro objetivo. Ya listo. Pasamos entonces. Ya lo tenemos esto ok. Ahora sí, pasamos al esquema de redacción. Ahora, en el objetivo que tú tenías, María, ¿cómo lo habías formulado? ¿Estaba formulado así? No, doctor. Ya, entonces, recuerda que a partir de la formulación adecuada del objetivo, el resto de PROMS van a funcionar. ¿Sí? Entonces, vamos a ir construyendo. Ya, vamos aquí a este esquema. Ya lo tenemos. Y ya está. Ya nos generó un esquema para ese artículo de revisión. Ya, pero sí queda claro cuál es la lógica de un artículo de revisión. Buscar qué dice la literatura al respecto para yo poderla organizar. ¿Sí? Entonces, ahora sí nos vamos al apartado de introducción. Copiamos acá el PROMS de introducción. Pegamos acá. Y aquí hay un detalle que necesitamos fortalecer y que eso yo lo explico aquí en el workshop. ¿Sí? En el workshop yo les explico esto porque con la instrucción que les genera a ustedes, van a tener un esquema general con pocas fuentes. Si se necesitan más fuentes, hay que hacer algo ahí. ¿Sí? Eso está en el paso número 10. Constituyendo antes de generar el draft paper. Ah, ya. Esto hay que verlo también. Mira, antes de ejecutar, por eso que yo entiendo que algunos quieren rápido, rápido, pero si están en ese proceso de aprender, tómense el tiempo en revisar los materiales. ¿Sí? En el paso número 10, acá yo te explico las consideraciones completas que debes de tener en cuenta para poder completar el resto de los apartados. Eso está en el paso 10. Y en el paso 11, yo te explico cómo generar la instrucción y también te explico cómo ampliar tus fuentes, o sea, tener más fuentes que sustenten la redacción de este apartado. Porque con las fuentes que te genera con esta única instrucción, te ha generado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis fuentes. Seis, seis, seis fuentes. De repente tú necesitas más fuentes. ¿Qué puedes hacer para generar más fuentes? Bien sencillo, tal como lo explico en este paso 11, lo puedes hacer así. Te basa a, por ejemplo, bases teóricas dentro de la misma instrucción en Insight y remarcas desde esta parte. Desde donde dice, describe las bases teóricas, ya, copias todo esto, lo pegas aquí debajo, y le dices que no te traiga solamente tres fuentes, sino que te traiga cinco fuentes, cinco fuentes, cinco fuentes recientes. Si quieres, acá tú le puedes especificar de revistas científicas de Scopus y Just, Web of Science. Esta pequeña modificación, ¿qué hace? Hace que ya no se cuelgue Site y específicamente te traiga solamente cinco fuentes. Ya no veintes, no cinco. ¿Ok? Entonces, esa modificación es clave para que tú puedas tener más información dentro de este apartado. ¿Ok? Entonces, por aquí veo que hay varios que han tomado el workshop anterior. Sí, todos tienen acceso a las actualizaciones de este workshop. Todos los que adquirieron el workshop en las ediciones anteriores tienen el acceso y la versión actualizada. Sí, es cuestión nada más de que ingreses a la plataforma para que puedas revisar. Entonces, acá le hice esa pequeña modificación. ¿Y qué le estoy pidiendo? Que en el apartado, dentro de la introducción, tú tienes un apartado que se llama bases teóricas. Que claro, no es un ítem, es un párrafo o dos párrafos o hasta tres párrafos. Pero este apartado le estoy pidiendo que me traiga más fuentes. Para así, cuando ya arme mi redacción completa, ya tenga de dónde sacar tanto de acá como de la otra. ¿Sí? Y entonces acá me ha traído, voy a verificar también, hay que chequear siempre. Mira, me ha traído una, dos fuentes más. Dos fuentes diferentes a las de acá. Entonces ya tendría cuatro fuentes. ¿Sí? Me ha traído dos fuentes más. Entonces acá, dos fuentes con el PRON general y dos fuentes con el PRON específico. ¿Sí? Entonces si yo quiero encontrar vacíos temáticos, ¿qué es lo que hago? Lo mismo. Me voy al PRON general. Aquí. O investigaciones realizadas. Me voy acá. Pego acá. Y donde dice tres estudios clave, le voy a colocar cinco estudios clave. De los últimos cinco años. ¿Ok? Si quisiera especificarle de Scopus y Web of Science, ¿qué hago acá? De los últimos cinco años, de base de datos. Scopus. Y CUS. Web of Science. Entonces hay que modificar un poco la instrucción para tener más resultados todavía. Ahora, ¿pero quién me garantiza de que sean de Scopus y de Web of Science? Esa es ya actividad del investigador. Yo le puedo pedir, pero de repente no me lo va a dar al 100%. Entonces, ¿qué es lo que hago? Paso el mouse. Veo acá que está aquí el artículo. Le doy clic en donde dice View Full Text. Y aquí chequeo si es parte de... Si ha sido publicado en una revista a nivel de Scopus. Este de acá. A ver, la revista se llama... Aquí está en Journal. Al parecer, sí. Le doy una ojeada a... Indexaciones. O me voy a Home. Tengo que buscar por algún lado si está indexado en la base de datos de Scopus. Acá está, About Us. Acá está, mira. Indexado en Simago. ¿Sí? Entonces, me ha traído de Scopus. Pero claro, me toca chequearlo, ¿no? No confío así solo, solamente. Yo tengo que chequearlo. Por eso es que... Vuelvo y repito. Esta herramienta es un apoyo. No es una herramienta que ya le pones y te va a dar todo perfecto. Ninguna herramienta lo hace. Hasta el momento ninguna lo hace. Por eso es que nos toca a nosotros estar revisando siempre los textos. Estar chequeando. ¿Ya? Si las fuentes corresponden, genial. Listo. Paso a esta otra de acá. Por ejemplo, esta... Esta otra. Verifico a ver dónde ha sido publicado. Y ya tengo fuentes de Scopus. Y ya está. Y eso me ayuda. Si está en inglés, voy y le doy una ojeada por acá a ver al... Sí, al parecer sí, por acá tiene publicidad de la revista Nature. Nature. Springer. Es Scopus. Sí me está trayendo de Scopus. Pero lo estoy haciendo por partes. Por partecitas. Bases teóricas, un bloque. Esto yo te lo explico aquí, en este paso número 11. Aquí te explico eso. ¿Ok? Entonces, quiero vacíos temáticos. ¿Qué es lo que hago? Corto esa partecita de la instrucción. Identifica. Copio. Lo pego acá. Y le cambio. Le digo cinco fuentes hidrográficas. Con cinco fuentes hidrográficas recientes. De Scopus. Y Hus. Así que lo que yo hago. Estoy alimentando con más fuentes de información. No siempre me va a tener las cinco. Puede tenerme dos, tres. Pero ya me trae más, ¿no? Ya los contabilizo con el texto anterior. ¿Ok? Entonces, ya tenemos allí este otro apartado. Que a veces se cuelga. Sí, es normal que eso suceda. Pero es por el congestionamiento a veces. Pero ya me está dando resultados a partir del objetivo. Por eso, si tu objetivo no está bien formulado, el resto no funciona. Y eso se los mencioné varias veces. Si el objetivo no está bien formulado, no ha pasado por el PROM 4, que es el de la validación, el resto no funciona. Si el tema no está demasiado delimitado, no vas a encontrar vacíos temáticos. Y te va a salir error. Entonces, no hay que delimitarlo ni por año, ni por institución. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos aquí la introducción que se va armando. Si por algún motivo, de repente, te sigue dando, no te salen los cinco, te salen dos, pues pídele dos. Dos acá. Tú le puedes pedir acá solamente dos. Y después le das la instrucción de que te traiga dos más. ¿Sí? Acá me está trayendo. Ya lo actualicé y me volvió a generar. Y ahí sí ya me trajo cinco. Ya, entonces, es cuestión también de ir actualizando. Por eso es que, mira, acá me estuvo generando cinco y se redujo a dos. Entonces, acá le digo, este... O me salió aquí error. Le vuelvo a actualizar hasta que salga. Y si no, pues lo traduzco esto a inglés y ya está. ¿Sí? Entonces, luego vamos al método. Recuerda que el método con el que trabajamos es el método Prisma. Que es el método que se utiliza para las revisiones sistemáticas. Si me sale muchas veces error y no funciona, lo más probable es que tal vez no encuentre mucho en la base de datos de Scopus o de Web of Science. Entonces, nos toca quitarle eso y ya luego, pues, nuestra búsqueda tendría que ser manual. Pero, al parecer, sale y de ahí se oculta. Entonces, eso es lo que hay que lidiar con esa herramienta. Y, bueno, es... De igual forma, en comparación con la búsqueda, es bastante, ¿no? Mira, aquí ya me salió hasta el ítem 4. Pero me salió. Ya se corrigió. Entonces, hay que estar en ese proceso de intentarlo. Porque no son herramientas perfectas. Por eso es que yo te pido que tú, como investigador, tengas esa paciencia de poder interactuar con esas herramientas a pesar de que te muestren ese tipo de situaciones. Es que, hasta el momento, las herramientas así están funcionando. El chat GPT en la versión paga también funciona igual. El chat GPT en la versión paga se cuelga. Inclusive, te restringe a veces cuando haces muchas búsquedas. Entonces, eso es normal que suceda. Por eso es que tenemos que estar lidiando con eso. Entonces, a partir de eso, me voy al método. Copio acá. Pego. Aquí no hay que hacerlo por dos. O podrías pedirle también que te busque en el cielo. Si es que no encuentra, le puedes decir acá que te busque en el cielo. Acá le puedes decir en el cielo. O Scopus o Web of Science. También tú le puedes pedir eso. Pero se tiene que hacer por partes para que así no se cuelgue. Porque si no, se cuelgue. Ok, María. Entonces, como ves, se está generando por parte. Ahora, este esquema, recuerden que ustedes están generando un borrador general de un artículo de revisión sistemática. Un borrador general. Como es un borrador general, cuando hagas, luego ya termines de hacer el borrador y vas a buscar las revistas, pues hay que ver, para no trabajar mucho, que hayan artículos con este formato general. Para que así no tengas que modificar mucho. Esa es una opción. La otra opción es que busques revistas. Y si de repente no se adapta o no trabaja con la metodología de Prisma, ahí sí nos tocaría hacer las modificaciones que, claro, van a ser un poco más. Pero no hay forma porque no hay un solo formato único para todos los artículos de revisión sistemática. Se manejan formatos distintos. Algunos trabajan con Prisma, otros trabajan con otras metodologías. Y que, claro, depende mucho también de la revista, ¿no? Donde uno quiera postular. Pero el formato general sí se puede completar. ¿Sí? Entonces, luego nos vamos a resultados. Y los resultados es, básicamente, frente a las preguntas de investigación, qué fuentes de información se han encontrado para responder a esas preguntas de investigación. Ojo que ese es un tipo de análisis que se propone a nivel general. ¿Sí? Pero cuando tú vayas a una revista, vas a encontrar también otros tipos de análisis. Vas a encontrar, de repente, un análisis por cantidad de artículos consultados. Otro análisis que puedes encontrar es por las variables. Otro análisis que puedes encontrar es por los indicadores de las variables. Y otra, por los resultados o por las respuestas a las preguntas de investigación. Son como tres o cuatro tipos de análisis que se hacen, pero que ya dependen del formato de la revista. ¿Sí? El formato que construimos acá es un formato general. Luego, cuando vayas a la revista, ya se tiene que adaptar a ese formato y a ese apartado, ¿no? Hay algunas revistas que te dicen que, por ejemplo, en el apartado de método, establezcas cuál es la gráfica de cómo es ejecutada la búsqueda de información. Entonces, esa gráfica no se puede generar con este site. Lo vas a tener que hacer manual, ¿no? Entonces, hay varias cuestiones de gráficos que no se van a poder generar con site. Porque site no ha sido creado para ese tipo de actividades. No para encontrarte fuentes de información y entregarte todo ello de manera resumida. ¿Ya? El formato, el formato de la revista o el formato del artículo está trabajando con IMRID. Todo está trabajando así, con ese formato. Introducción, método, resultados, discusión. El formato general es ese, IMRID. Así estamos trabajando. Ya cuando vayas a la revista, hará las adaptaciones correspondientes, ¿no? No sé si María tienes alguna pregunta hasta aquí. No, doctor, está claro, doctor. Está claro, genial. Genial. Entonces, mira, vamos entonces a esta parte de los resultados. Pero vamos a esperar a que nos generen. Vamos a pegar acá los resultados. Ahí está. Los resultados para este formato general están en función de las preguntas de investigación. Entonces, ¿qué es lo que dice esta propuesta de esta revisión sistemática? Lo que te dice es esto. Muy bien, ¿tú quieres hacer este trabajo de investigación? ¿Cuáles han sido tus criterios para buscar la información? ¿Cuáles han sido tus criterios de inclusión, de exclusión? ¿Cuáles han sido las palabras claves que has utilizado para la búsqueda? Como tú no lo has ejecutado como tal, si no le hemos pedido a la IA que lo haga, pues es por ello que en este apartado te pone toda esa información. Y además te dice, si tú has hecho búsquedas de información, ¿cuáles han sido las preguntas de investigación que te has formulado para ejecutar esas búsquedas de información? Entonces, por defecto aquí le hemos puesto cinco preguntas de investigación, pero puede ser solamente dos o tres las que tú puedas elegir. Y en el apartado de resultados, lo que se hace es, de estas preguntas de investigación, ¿cuáles han sido las fuentes que se han encontrado? Ah, para la pregunta, por ejemplo, donde te dice que el plomo tiene un impacto fuerte en la salud de las personas, ¿cuántos artículos hablan al respecto? Y eso se va colocando en resultados. ¿Sí? Eso se va colocando en resultados. Entonces, aquí en el paso número, en el paso de acá, número 14, yo te explico, igual, tú le puedes pedir en una sola instrucción que te genere o que te busque artículos para cada pregunta de investigación, en una sola. Pero muchas veces se cuelga porque tal vez se encuentra bastante información o tal vez no como lo que ha pasado acá ahora, ¿no? Bueno, vamos a segmentar. Y vamos a pedirle de nuevo que se actualice. Y si no nos genera por algún motivo, porque es bastante información la que tiene que encontrar, entonces lo que podemos hacer es copiar la misma instrucción, pero le vamos a decir que nos traiga información de la primera pregunta de investigación. Entonces, acá, por ejemplo, se ha colgado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Copiamos la instrucción, la pegamos y le vamos a decir acá, para la pregunta de investigación, nada más esto reemplazaría, eso es lo que explico aquí en el paso. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Vamos a ver acá. La pregunta de investigación es, ¿cuáles son los efectos específicos de la exposición de la contaminación en el complomo en la salud física de los estudiantes universitarios? ¿Ok? Entonces, acá. Ahora, para esta pregunta de investigación, borro todo esto y pongo entre comillas. Para esta pregunta de investigación, cuál es la que, la número uno, sí, la coloco y acá le voy a decir cuáles son los efectos específicos de la exposición a la contaminación de plomo en la salud física de los estudiantes universitarios. Listo. Ahora ya no lo estamos haciendo para las cinco preguntas porque se demora mucho. Si no, lo vamos a hacer por cada pregunta. Y así nos va a traer mucho más rápido y no se va a colgar. Son trucos que podemos ir aplicando para que tengamos resultados más robustos. Y eso nos permite también revisar la información. Ya está. Y para la pregunta dos, ¿qué haríamos? Pues igual remarcaríamos el mismo PROM. Mira, ahí ya no se colgó. Se hizo más rápido todavía. Muy bien. ¿Qué haríamos para la pregunta dos? Pues seleccionamos acá. Vamos aquí y pegamos el enunciado de la pregunta dos. ¿Cómo influye la comunicación de PLOM en la salud mental y emocional? Pues copiamos acá y colocamos este texto. Y así ya no lo colgamos. Es un truco para cuando pasa esto de que se cuelga, que no funciona, que está procesando, procesando y se demora mucho. Entonces, es un truco que podríamos aplicar. La lógica aquí es la siguiente. Si yo lo hiciera de manera manual, tengo que buscarme para las claves, echarme a chequear y encontrar las fuentes, analizarlas, irlas separando para luego colocarlas en el documento. ¿Qué le pedimos acá? Acá, solamente la instrucción, lo que hace es lo mismo. Hace la búsqueda y me hace un pequeño resumen de los datos que necesito de cada artículo. Por ejemplo, acá me dice, para la pregunta de investigación, ¿cómo influye la contaminación con PLOM en la salud mental y emocional de los estudiantes? Ha encontrado este artículo. De repente, algunas fuentes no me van a servir. Sí, se van a descartar. Esta otra de acá. Esta otra de acá. Yo creo que esta, por ejemplo, no se relaciona. ¿Qué es lo que hago? Le voy a decir acá, inclusive, dame tres fuentes bibliográficas más. Bibliográficas. ¿Sí? Y así, sigo buscando. Si por algún motivo ninguna de esas me sirve, ya sé que cuando haga las modificaciones y las adaptaciones, tendré que hacer una búsqueda manual para complementar. Está generando. O también le podría decir, para que no me haga una búsqueda general, le puedo decir, dame tres fuentes bibliográficas más sobre esta pregunta de investigación. De repente, para algunos, el tema puede ser más sencillo de solamente colocar los PROMs y ver los resultados, pero para otros temas tal vez es muy buscado, como es el caso de acá, ¿no? El tema tal vez es muy, este, tal vez hay poca información o de repente más hay información en inglés. Entonces, eso hace que el proceso de construcción de esos textos demande un poco más de tiempo. Ok. Entonces, de esa forma vamos armando estos resultados. Ya vamos a ir, claro, te decía esto, más o menos te puede tomar en el día, pues unas dos, tres, tres horas, y dependiendo de la temática que se maneje, se va a ir avanzando, siguiendo todas esas estrategias que te estoy compartiendo. Gracias, doctor. Entonces, aquí te digo cómo utilizar Elicit, Elicit o la herramienta también SizeSpace. Entonces, ¿qué es lo que hago con Elicit? Lo mismo, le pongo acá el apartado, le digo, este, pongo acá, dame tres fuentes, bueno, dame fuentes bibliográficas sobre esta pregunta de investigación. Ejecutar, ejecutar, le dije, fuentes, era fuentes. Y aquí tengo también artículos que podría revisar. Ese es algo complementario, es algo complementario que ayuda. Ok, vamos entonces al apartado de discusión. Entonces, la tarea no es de un clic, la tarea es de ir parte por parte, de paso nos permite ir chequeando, verificando las fuentes, viendo los resultados, que claro, es mucho menos tiempo a diferencia de lo otro. Hay algunos temas que van a ser más sencillos de construir, hay otros que van a ser un poquito más tediosos por la búsqueda de información que hace, pero igual, pues, te va a tomar el tiempo que se requiera. Vamos a las conclusiones. Ahora, si tú estás buscando fuentes de información solamente de Scopus, toca hacerlo parte por parte, no con la instrucción general. Si yo le digo, dame todos los resultados de las preguntas de investigación, no lo va a generar. Solamente tienes que decirle, de esta pregunta de investigación, búscame artículos a nivel de Scopus o de Web of Science. Y ahí te va a hacer una búsqueda de esas únicas preguntas. ¿Quieres de otra pregunta? Le pides de nuevo otra instrucción. El resumen, como tal, es un resumen que está basado en 200 palabras. Cuando ya lo adaptes a la revista, pues, pueden ser de repente 150 palabras o 250 palabras, dependiendo de los lineamientos de la revista. Es importante que ustedes tengan en cuenta que esto es una habilidad que van a desarrollar. Y esta nueva habilidad toca fortalecerla practicando, equivocándose. Inclusive hasta desesperándose porque a veces no funciona. Pero las habilidades se desarrollan así. Las habilidades no se desarrollan de un clic ni en la primera te sale todo perfecto. Pero todos sabemos que el proceso de aprendizaje es así. Entonces, si tú desarrollas esta habilidad de interactuar con la CIA, con site, de crear tus artículos con Paper.ai, te va a ser más sencillo diseñar tus artículos. Hace unas horas nos enviaba una participante de nuestros programas y me ha emocionado mucho porque ellos empezaron a trabajar con este site, con el acompañamiento, y les permitió elaborar un artículo, publicarlo en Latindex, y era de urgencia, lo hicieron como que en un mes o mes y medio. Y ahora ya les es más fácil diseñar el artículo. Y están ya por su segundo artículo. ¿Cómo lo hicieron? Practicando, equivocándose. Yo les decía, ellos me enviaban, me decían, pero este profesor, quiero formular aquí, pero no me sale el objetivo, ya le puse, pero no me sale. ¿Qué fue lo que pasó? Hazlo por partes. Verifícalo, chequealo. Y han estado en ese proceso de tal manera que ahora ya les es más sencillo manejar esta herramienta. Esta habilidad te permite ahorrar tiempo, pero hay que estar en ese proceso de interactuar, interactuar, equivocarnos, y irnos dando cuenta cómo corregir. Luego le pedimos las palabras clave, sugerencias de palabras clave, y las sugerencias del título del artículo. Entonces, si te diste cuenta, María, todo empezó a reformularse desde el tema. Estaba muy delimitado, lo hicimos un poquito más amplio, reformulamos el objetivo, y todo empezó a funcionar. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Sí, ya me di cuenta, ahora sí. Excelente, María. Entonces, ahora, vamos a pedirle acá el título. ¿Qué más sigue cuando ya formule el borrador de mi artículo? ¿Qué más sigue? ¿Por qué? Porque, claro, yo ya construí esto, que me puede tomar un día, dos días, entre estar intentándolo, equivocándome, etcétera, corrigiendo. ¿Qué más sigue? Lo que sigue es buscar una revista, buscar una revista, y bajar el formato de esa revista, dependiendo del tipo de artículo que quieres elaborar, buscar ejemplos de artículos dentro de la revista. Ese es el secreto para poder tener más posibilidades de que tu artículo sea aceptado. Las revistas van a pasar por un proceso de evaluación. Bueno, la primera etapa para que una revista te acepte tu artículo es que tienes que cumplir con el formato, con la plantilla. ¿Sí? Si tú cumples con el formato, que demora entre 8 a 15 días, listo, pasaste tu primer check. ¿Sí? Entonces, tienes que bajar el formato, y si no lo hay, pues construir un formato en base a artículos ejemplo. Entonces, para tú poder construir tu artículo, tienes que hacerlo en base a artículos ejemplo. ¿Por qué? Porque este borrador, que lo has ido diseñando con IA, la información que tienes allí te va a servir para tu borrador 2. Te va a servir. Algunas fuentes aquí quítalas, cambiarlas, pero te va a servir. Cuando tú construyas este borrador 2, muchas revistas no son tan específicas. Y nos toca interpretar. ¿Sí? O nos toca buscar artículos ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio para que lo veas. Y lo más sencillo, lo más rápido que hay, porque hay varias formas de encontrar revistas. La forma más rápida es que si utilizas Site, ok, tú vas a esta opción, mira, al costado de Reference, te vas a este botón de acá. Acá dice Copiar, acá dice Descargar. ¿Para qué haces eso? Todas estas referencias que tú ves acá son las fuentes que Site ha ido buscando para entregarte la información. Me ha encontrado en todas esas búsquedas, mira cuántas fuentes, 45 fuentes. Ok, ¿cuál es el truco aquí? Si tú quieres postular a una revista donde acepten este tema, pues hay varios caminos. El primer camino más rápido es que bajes las fuentes que ha utilizado Site a través de este botón. Descargar, archivo CSV. Archivo CSV. Una vez que lo descargas, te vas a Google Drive, ya, más rápido porque lo puedes hacer también en Excel, pero más rápido para que no te compliques, es ir a Google Drive y subir ese archivo que has descargado. Nuevo, subir. ¿Y para qué haces esto? Bueno, lo que quiero aquí es buscar todos esos 45 artículos en qué revistas han sido aceptados. Y en base al título o algunos datos que tú consideres, pues empezar a explorar esas revistas. ¿Por qué? Porque ya sabes que esos artículos han sido aceptados en esas revistas y obviamente que la misma temática que tú estás buscando para ser postulable. Y lo que te queda ahora es verificar y validar si esa revista es flexible o no. Y encontrar artículos de ejemplo. ¿Sí? Entonces yo subí el archivo. Le pido acá que lo quiero abrir con hojas de cálculo. Y todas estas 45 fuentes que tú ves acá, esas 45 fuentes que ves acá, ya, están en esta lista. ¿Sí? Aquí están en esta lista. Ahí están 45 fuentes. 46 sale porque el título se cuenta, ¿no? Por eso acá dicen 46 más la cabecera, menos la cabecera, 45. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Bien sencillo. Por eso cuando él me decía, Gerardo, ya, esto se los expliqué en el workshop también, ¿no? Pero ahora, claro, ya esto de continuar con el proceso, tienes dos caminos. O lo haces solo por tu cuenta. O de repente si quieres, si ves que nosotros te podemos ayudar con acompañamiento, pues genial. Tenemos una membresía que te puede ayudar, que estamos por un año trabajando contigo para ayudarte en ese proceso. No solamente un año para un artículo, sino que tú puedas fortalecer tus habilidades para poder elaborar los artículos según una sola línea de investigación. Y si quieres, tú puedes tomar esta membresía y si no, pues tienes la opción de hacerlo ya por tu cuenta, ¿ok? Más adelante, nosotros en junio vamos a abrir un diplomado para todo el proceso completo. Aquí lo que ahora estamos dando son solamente workshops hasta llegar al diseño y hasta darles la ruta que sí. Y ya luego lo del acompañamiento, pues tienes esas dos opciones. Por ejemplo, esta revista, mira, acá tiene que ver con contaminación del plomo. Entonces aquí, en la parte, en la columna I, en la columna, no es la I, la columna E, aquí están los nombres de las revistas. Sí, la revista Manglar, la revista Médica Hondureña, la revista Baseato de la Ciencia. Entonces nos toca aquí la tarea de buscar y analizar cada revista y ver este camino, ¿no? De, si tú quieres, pues postular esta revista, hay que chequear, hay que analizar y ver cuáles son los lineamientos. Me dice acá, esta revista está indexada en Latindex, catálogo 2.0, y acepta esa temática. ¿Sí? Entonces, Baseato de Ciencia, encontré rápidamente a partir de los resultados, ¿ya? Por eso que es importante que tú, si haces todo el ejercicio completo en site, vas a tener fuentes que hay que chequearlas, hay que revisarlas. Entonces acá te vas a actual para ver el último número, y aquí es donde se empieza a revisar cuáles son los criterios para la postulación a esta revista. Por ejemplo, acá veo que es una revista trimestral, si es una revista trimestral, empezó en el 2022, 21, 20, 17, desde el 2016 está. Es una revista trimestral. ¿Te conviene elegir revistas trimestrales? ¿Por qué? Porque los procesos y los tiempos de revisión son menores. Comúnmente una revista, por ejemplo, que es anual, se va a tomar pues entre cuatro a seis meses en devolverte el artículo cuando ya pasó por la revisión por pares. Y muchas veces o perdiste tiempo y ya no tienes oportunidad para postular otra revista. Por eso hay que tratar de buscar que sean más que solamente gratuitas, mira también la periodicidad. Aunque hay algunas revistas que son de paga y te aceleran el proceso de revisión, pero y te dan inclusive el acompañamiento para que puedas tú levantar las observaciones. Pero otras sí nos va a tocar chequear por el tema de la periodicidad, de preferencia trimestral, para que los tiempos sean menores. Comúnmente cuando es una revista trimestral, los tiempos se pueden tomar entre ocho a quince días para la primera revisión de formato y hasta un mes o dos meses como máximo para el dictamen final. A diferencia de otra revista que puede ser bimestral o anual, que te puede tomar entre cuatro a seis meses en la respuesta final, en el dictamen final. Y dentro del curso, aquí tenemos en el workshop, en el módulo cuatro, están todos los criterios que debes de considerar para elegir una revista. Entonces, si María ya tiene el nombre de esta revista, pues qué es lo que tiene que hacer ella? Pues entrar a la revista y empezar a buscar. Aquí lo estoy colocando en el enlace. Empezar a buscar. Si ve que esa revista no le conviene, pues se va otra y otra hasta que vea con cuáles de esas puede trabajar. Entonces yo acá hice la búsqueda en esa casilla, en este botón de buscar. Le puse revisión y me salieron acá varios artículos de tipo revisión filográfica o revisión sistemática. Entonces, ¿qué es lo que hago? Chequeo los artículos para ver cuál es el estilo de redacción. Y eso es el que es, digamos, la estrategia para que tengas más posibilidades de que tu artículo sea aceptado en esta revista. Porque muchas veces los lineamientos de redacción no son tan específicos. Y la forma mucho más práctica es buscando artículos ejemplo y redactar en función de esos artículos ejemplo. Porque aquí es más específico, ya que es un caso real, ¿no? Mira, la introducción va con fórmulas, la metodología es bien sencilla, el desarrollo también es bien sencillo, no hay resultados. Bueno, a los resultados le llama desarrollo. No hay discusión y va de frente a las conclusiones. O sea, es bastante flexible si uno quisiera posular a esa revista. Hay bastante flexibilidad. Bueno, nos conviene si son nuestros primeros pasos para que tengamos ya una publicación. Vamos a ver si hay sobre el tema de plomo. Bueno, aunque no es específicamente sobre lo que estoy buscando. Pero quiero ver cómo se ha elaborado este artículo. Introducción, materiales y métodos. Bueno, esta es ya una investigación original, no es de tipo revisión. Es una investigación original. Entonces, esto no es nuestro ejemplo. Hay que buscar uno que sea de revisión. Ese es un proceso que hay que seguir. ¿Sí? Buscar la revista. Entonces, no esperemos que alguien nos diga exactamente la revista donde podemos publicar. Porque, pues, son temáticas distintas. Y lo que toca es ver también que la revista, el alcance temático que proponga esté de acuerdo a tu tema de investigación o al artículo que tú hayas elaborado. ¿Sí? Entonces, este proceso te puede tomar aproximadamente entre tres semanas a dos meses en hacer la adaptación. O tal vez un solo mes si le pones todas las ganas de poder avanzar. Pero ya es un proceso más llevadero. ¿Por qué? Porque ya tienes ejemplos de artículos y de cómo hacer el proceso de adaptación de tu formato 1 al formato 2. ¿Ok? Entonces, de esa forma, pues, tendrías ya todo listo para que puedas continuar con el proceso. Entonces, para las personas que nos han estado preguntando por acá, que quieren recibir nuestro acompañamiento, tenemos una membresía, como les había mencionado. Y esta membresía dura un año. ¿Sí? ¿Y cuál es el objetivo de la membresía? El objetivo es acompañarte hasta que logres la publicación. Así, dependiendo también de cuál es tu nivel de dominio. Si recién estás empezando, pues, haremos una línea de trabajo para empezar por artículos de revisión, artículos bibliográficos y luego continuar con artículos de mayor nivel. Porque vamos a estar un año ayudándote en ese proceso. Entonces, aquí te estoy compartiendo el enlace para que puedas tú ver la información, si consideras que eso contribuye contigo. Genial. Tienes la opción hasta mañana, es el último plazo para las citas. Ya después ya nos vamos a abrir convocatoria. Cuando tú ingreses a la página, vas a tener directamente este enlace para que agendes una cita conmigo. Y ahí vamos a conversar para poder ver cómo te podemos ayudar en base a tus metas académicas que te has trazado. ¿Ok? Esa es una herramienta, una opción complementaria de acompañamiento para que, pues, nos enfoquemos en los resultados y en las metas que te has trazado en este año. Entonces, toda esta explicación yo la hago aquí en el workshop. Entonces, en el módulo 2. Si tú estuviste en el taller en vivo y quieres continuar fortaleciendo, tómate un tiempo. Te va a tomar dos horas estudiar esto. Recuerda que es una nueva habilidad que estás desarrollando. Vas a equivocarte, van a haber errores, van a haber cuestiones. Pero lo importante aquí es que tú comprendas que la IA va a ser siempre un complemento para ahorrar tiempo. No te va a hacer todo el trabajo de un clic. Ni va a forzar la información para darte un resultado. Sí, a veces pueden haber variables que no tienen nada que ver o de repente el planteamiento del problema no es el adecuado y mucho menos el objetivo. Y por tanto, pues, todo falla. Como has visto acá, todo falla si no se formula eso bien. Y eso es criterio también del investigador. Sí, no es solamente copiar y pegar y ya que me genere todo. No, si fuera así, pues, ¿cuántas personas hicieran artículos como máquina para hacer artículos? Nos toma así unas horas, pero vale la pena que tú lo hagas por el ahorro de tiempo que te genera. ¿Ok? Por aquí veo algunas preguntas que me han formulado. Me dicen por acá. También se puede utilizar MDPL. Sí, algunas revistas trabajan con este estilo. Por aquí me dicen. Se puede convertir un artículo de revisión en un artículo de investigación original, incluir herramientas como entrevistas, encuestas. No es que tú digas conviérteme de revisión a investigación original. No, no funciona así. Tú tienes un tema, un tema, y ese tema tú lo puedes convertir en artículo, en un objetivo, perdón, en un objetivo para un artículo de revisión. Y otro objetivo para un artículo de investigación original, ¿sí? Por ejemplo, mira, aquí hay un PROM dentro de Paper AI. Si te fijas, al final hay un botón que dice PROM extra. ¿Ya? Y aquí hay un PROM que lo pusimos con el objetivo de tener ideas de temas de investigación y qué tipo de artículos podría producir. Entonces, yo le puedo decir acá, vamos a poner, este, si mi tema de investigación es contaminación del plomo, entonces le voy a decir, de este tema, de este tema, contaminación del plomo en estudiantes universitarios, ya, dame tres ejemplos de temas de investigación para un artículo de investigación original, revisión sistemática y revisión bibliográfica. Ejecutamos este PROM y mira lo que me hace. Me da ejemplos de temas, pero no es que yo tengo mi revisión y automáticamente lo convierte en otro, no. La revisión es buscar artículos y analizarlos. La investigación original es hacer una investigación, aplicar instrumentos, procesar los instrumentos y escribir tu artículo. ¿Sí? En ese proceso de escritura podrías tomar cierta información de la literatura, de las bases teóricas y este, este, y todo ello, ¿no? Pero no es que de acá lo pasas acá, no. Ahora, con este PROM, tú puedes planificar cuál sería tu línea de trabajo, tu línea de investigación. Por ejemplo, en el caso de María, ¿no? Que María es interesada por trabajar esa temática, contaminación del plomo en estudiantes universitarios. Listo. A partir de esa temática, María puede decir muy bien, todo este año, como María, este, está para la membresía, entonces ella dice, todo este año yo quiero hacer investigación en este tema. ¿Ok? Entonces acá, la IA te sugiere esto. Mira, si quieres hacer una investigación de tipo, este, original, donde apliques instrumentos, te recomiendo esto. Evaluación de la exposición del plomo en estudiantes universitarios. Ya luego se formulará a partir de ello un objetivo, ¿no? Pero ya te da un tema más de aplicación. O, de repente, si es revisión sistemática. Entonces acá, impacto de la contaminación del plomo en los estudiantes. Otro tipo de artículo, otro tipo de investigación original. Y así te vas sugiriendo, ¿sí? Por cada uno. Por ejemplo, para investigaciones originales, te sugiere tres temas acá. Revisiones sistemáticas y revisiones bibliográficas. Entonces, me da sugerencias. Bajo un solo tema, yo puedo crear varios tipos de artículos. Y obviamente, por cada tipo de artículo, yo voy a formular un objetivo. Es diferente, obviamente, ¿no? No es el mismo. ¿Cómo saber que la revisa no es depredadora? Bien sencillo. Tiene que tener ISBN y tiene que ser indexada, ¿no? Las revistas depredadoras no están indexadas. O si lo están, están en catálogo 1.0. O sea, hay que tratar de que sean catálogo 2.0, que tengan ISCN. Y si en la medida de lo posible están en la página de MIR, como esta de acá, pues es que significa que es de buena calidad. Y que no es depredadora. De igual forma, pues uno tiene que echarse a buscar. Por eso es que es importante que cuando tú analices las revistas, mires, te tomes el tiempo de estudiar este módulo 4, porque aquí están las especificaciones de todos los criterios que se deben de considerar para elegir una revista. Y eso te va a dar también la seguridad de que estás postulando a una revista que vale la pena, ¿ok? Muy bien, entonces hemos terminado la sesión de hoy. Te agradezco, María, por darnos también ese chance de poderte ayudar en el diseño de tu tema. Ya has visto todo el proceso completo. Ya cuando estés en la membresía y sigas todo el camino, vamos a continuar con ese acompañamiento para que logres este resultado final, ¿de acuerdo? Excelente. Para aquellas personas que quieren conocer y ser parte de la membresía, los invitamos a que ingresen a la página de la membresía. Vean, analicen la información. Si consideran que nosotros le podemos contribuir con nuestro acompañamiento para el logro de estos resultados, genial, pueden agendar ustedes una cita en este enlace que les estoy compartiendo. Vean la información. Consideran que les conviene. Genial. Y así puedan ustedes ser parte de este programa de acompañamiento enfocado en resultados. ¿Ok? Listo, profesores. Me encantó mucho estar el día de hoy con ustedes. Espero que la información que les haya compartido les aporte. Los invito a que, por favor, si son parte del workshop, que estudien los materiales. Han sido grabados, han sido creados paso a paso. Recuerda que tú estás fortaleciendo una habilidad y, por tanto, pues van a haber situaciones que corregir. Y, por tanto, van a haber cosas que necesitas mejorar. Ahora te he mostrado ya la actualización completa a detalle para que tú puedas aplicarlo. Y ya depende de los tiempos que tú tienes para poder generar ese tipo de artículos. Pero recuerda siempre, la inteligencia artificial va a ser un apoyo. No nos va a dar todo listo para enviar a una revista. O sea, si eso pasara, pues yo creo que ya nuestra labor como investigadores sería, entraría en mucho conflicto. No podemos permitir también que ninguna IA nos genere todo el documento perfecto porque si no, ya cuál sería la investigación. Y más adelante, ten en cuenta que ya se está trabajando inclusive la ANECA, que es la institución que regula todos estos procesos de investigación a nivel de España. está dando bastante énfasis a que la producción científica y la valoración a los investigadores ya no sea solamente porque tengas publicaciones en Scopus, Cuartil 1, 2, 3, con lo que fuera, sino por la contribución de tu trabajo de investigación. Entonces, si nosotros queremos contribuir haciendo investigación, no podemos generar todo de manera automatizada. Nos va a generar una gran parte, pero el resto nos toca a nosotros revisar y mejorar para que realmente la investigación que hagamos contribuya a la comunidad científica, a otros investigadores y al entorno social donde tú quieras beneficiar con lo que estás investigando. Esto ya se está trabajando, ya se instauró inclusive en España. A todos los investigadores que quieran subir de categoría en España, les están valiendo un porcentaje, me parece que es el 60% de la contribución de tu artículo y el 40% del que esté en una revista de alto impacto. Así que ha cambiado las reglas del juego y por el momento nosotros aquí en Perú estamos preocupados por publicar en Scopus para hacer Renacid, que tal vez se va a mantener por unos meses o tal vez en algunos años, pero eso va a cambiar. Y se van a enfocar más en el aporte de tu artículo como un porcentaje de valoración y el otro porcentaje en el que esté publicada en una revista de alto impacto. Así que aprovechemos esos espacios, utilicemos esas herramientas para practicar, para fortalecer esta habilidad y que cuando ya estés listo para poder generar todos estos tipos de investigaciones, pues lo hagas con esa visión de contribuir a la comunidad o al entorno social. Así que si quieres nuestro acompañamiento para todos estos procesos durante el año, genial, tienes ahí el enlace para ponerte en contacto con nosotros y te ayudemos durante todo este proceso y en el año que vamos a estar trabajando con los que son parte de la membresía del ITET. Un saludo para todos, que tengan una excelente noche y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Chau, chau.